La taurina es un aminoácido presente en los alimentos de origen animal, que cuenta con beneficios para la salud. Conócelos. Además de sus beneficios a nivel muscular, la taurina también se destaca a nivel digestivo. La taurina refuerza el sistema inmunológico, protegiéndonos frente a virus y bacterias debido a su gran poder antioxidante. Algo súper importante también para plantarle cara a los radicales libres mientras realizamos deporte. Hoy en día, en las tiendas y kioscos se puede apreciar una cantidad grande de bebidas energéticas que contienen taurina. En esta presentación, la taurina actúa como ácido orgánico, pero además es un ingrediente natural en niveles mucho más bajos de los alimentos. Además de participar en el síntesis del bilis en el organismo. En una bebida energética de 250 mililitros, suele haber unos mil miligramos de taurina aproximadamente. La taurina tiene efectos en el cuerpo humano. Por eso, esta sustancia interviene en la formación de la bilis y en los últimos tiempos se ha demostrado que se desempeña un papel importante en el sistema nervioso central y en la citroprotección. Existen varios efectos positivos que se pueden experimentar a través de la ingesta diaria de taurina. La taurina se encuentra presente de forma natural en ciertos alimentos, más allá de los suplementos del aminoácido. La carne, los huevos, los lácteos y el pescado cuentan con una gran cantidad de nutrientes. Sin embargo, la taurina no se puede obtener a partir de los alimentos de origen vegetal. Esta información ha sido muy útil a la hora de entrenar y sentirte energética. Si quieres estar activa, prueba con una dosis de taurina, ya sea en una bebida energética sin azúcar o en forma natural de los alimentos. También te recomiendo para una mejor energía, visites mi canal y veas el batido de batidos energéticos. Te asombrarás de todos sus beneficios. Espero que les haya gustado el video del día de hoy, amigos. Les mando un gran saludo y nos vemos en un próximo video de consejos saludables y de belleza. Gracias por ver el video.